Público en general, en representación de los niños y niñas de mi cantón jipijapa, de la provincia de Manaví, en forma general y en particular, a nombre de mis compañeros de la Escuela Fiscal Jipijapa, de la que soy estudiante, quiero expresarle mi afectuoso saludo y decirles que mientras estén en estas tierras de parrales iguales, se sientan cómodos como si estuviesen en sus propias casas. Aquí los niños y niñas somos de alma blanca y de noble sentimiento de afecto a quienes nos visitan. ¿Y qué propicia oportunidad que ustedes, señores asambleístas, nos honran con su presencia para que recojan el clamor de nuestras inquietudes y lo plasmen en la nueva Constitución de la República? Son aspiraciones de los niños y niñas ecuatorianos gozar de una buena salud a través de un control minucioso desde el primer día de gestación, porque mejor es evitar y no lamentar. Teniendo una buena salud, podemos dar mejor resultado a nuestro aprendizaje. Por lo tanto, es necesario contar con maternidades, hospitales pediátricos que brinden excelentes comodidades, que cumplan con las necesidades del pueblo, dando atención médica con verdaderos especialistas, consultas y medicamentos gratuitos. Por otra parte de nuestro petitorio, es recordarles que la base fundamental para el progreso de los pueblos es la educación. Por lo tanto, debemos tener una educación de calidad y calidez, donde existan excelentes edificios pedagógicos con mobiliarios, a condicionadores de aire, porque el clima de la costa así lo exige. Laboratorios, materiales didácticos, computadoras para incluirnos en las nuevas corrientes, televisores, proyectores, implementos de educación física y la creación de nuevas partidas docentes con las especialidades en estas áreas. Si esto no se cumple, estaríamos navegando en un desierto. Señores asambleístas, me quedo plenamente convencida que ustedes harán eca de esta voz de una infante que espera ver cristalizadas sus aspiraciones y aún más, que junto a ustedes está una maestra de corazón jipijapense. Me refiero a la licenciada, soy la Teresa Benavides Zambrano, que conoce la realidad educativa de este pueblo y será la batalladora dentro de la asamblea para hacer respetar los petitorios que hacemos los niños de este floreciente canto. Los niños y niñas ecuatorianos merecemos ser escuchados, ser felices, crecer y desarrollarnos en un presente de justicia para lograr nuestro pleno desarrollo en un ambiente de paz, libertad, dignidad e igualdad para todos. Gracias. La palabra suerte caluroso para ella, María José Soledispa, niña manavita jipijapense, que ha entregado el mandato de la niñez de los niños y niñas de esta ciudad. A continuación pedimos la presencia del señor Rommel González y...